Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? A tres días para que se abra de manera oficial el mercado de fichajes veraniego las oficinas del Barça están que arden Empezamos con el tema del pivote Sabemos que con la marcha de Sergio Busquets Xavi necesita un pivote sobre todo para competir en Europa y con el fichaje de Ilkay Gundogan solamente falta una pieza en el puzzle que es un pivote de alto nivel para poder competir contra los grandes en Europa Marcelo Brozovic lo tenía todo cerrado con Anas Soudi pero una llamada ayer de Xavi a Brozovic ha frenado ese fichaje y la situación ha dado un giro de 180 grados El agente de Brozovic y el Inter de Milán quieren que el pivote croata fiche por Anas Soudi y el jugador ahora mismo quiere jugar en el Barcelona la próxima temporada Esta semana va a ser clave para el fichaje de Brozovic por el club Blaugrana referente a Parejo pues es la última opción podemos decir que está casi descartado y solamente ficharía por el Barcelona a coste cero y si el Barça no encuentra ningún pivote Frinke de Jong es la opción más fuerte ahora mismo dentro de la plantilla para ser el nuevo pivote del Barça para la próxima campaña pero ojo el Barça no descarta una salida del jugador holandés si viene una buena oferta Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo